Amigos, ¿cómo están? Vamos ya saliendo de la ciudad de Oaxaca Muy bonita, muy pintoresca Nos recibió bastante, bastante bien Muchas gracias, como lo expresamos en el video anterior Ha llegado el momento de, ahorita que todavía estamos frescos Bueno, no tan frescos porque yo sí vengo con una cara de... Todo buena la desvelada Pero todavía que traemos así como la final fresca Vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó esta final de Ascenso MX La primera para nosotros haciendo Venado News, Bixi La primera, muy buena y completamente agradable A pesar de los favoritismos que pudieran llegar a tener las diferentes aficiones Fue una final que ya tenía rato que no veíamos Por ejemplo, la anterior No estuvo mala, pero no es lo mismo la emoción que se vivió entre Dorados y San Luis Que la emoción que se vivió entre Oaxaca y Zacatepec Correcto, aquí es a la izquierda, Bixi También, como ya lo vieron en el video anterior Viene con otros Rodo Potter Ponte tus lentes de Potter Buenas tardes, amigos de Venado News Un abrazo a todos los suscriptores Qué bueno que siguen a este par de hombres Andan muy juntitos, quién sabe por qué andan haciendo un canal Pero me da gusto que sigan a estos dos talentos modelenses Oigan, me gustaría empezar A mí sí Ya viendo, por supuesto, los dos partidos Que ya se culminó con el campeonato de los albrijes Felicidades a toda la gente Para mí sí La final se define en cuatro minutos Una pesadilla de cuatro minutos para Zacatepec Ayer lo hablábamos con Alejandro Berber Y él nos decía algo que La verdad es que tiene mucha razón, ¿no? En lo que comentaba Alex Berber nos decía La euforia en el estadio Agustín Coruco Díaz En vez de jugarle a favor a Zacatepec Le jugó en contra Y no lo decía en torno de Pánico escénico Sino que lo decía en torno a que Zacatepec con esa Con esas ganas de quererse comer A los albrijes de Oaxaca Porque estaban con su gente Porque habían hecho una entrada espectacular En el Coruco Díaz Pues se les olvidó que Alebrijes también jugaba Y que Alebrijes también ofendía Y en cuatro minutos les marcan dos goles Que son El primero es Una desatención, ¿no? Por el sector de la derecha Que culmina con el fogonazo de Diego Cervantes Sí De Diego Cervantes Cisneros Creo que sí Daniel Cisneros Daniel Cisneros Bueno, una disculpa Si no recordamos exactamente el nombre Una disculpa de verdad Pero bueno Estamos cansados también Echonos la mano Que nos van las cabras Sí, venimos agotados Pero bueno El chiste es que Que lo expresaba perfectamente Alex Berber, ¿no? Estamos en nuestra casa Estamos con nuestra gente Vamos por el partido Pero Zacatepec no supo controlar Precisamente todas esas emociones Y Alebrijes Los hizo ver mal, ¿no? En cuatro minutos Creo que ahí se define la final Y después, por supuesto Me gustaría hablarles De dos hombres clave para mí En la liguilla El primero de ellos Comenzado por Zacatepec Emilio Sánchez Qué buena liguilla se aventó Emilio Sánchez De verdad Es un muy buen jugador De hecho estaba aquí En Alebrijes de Oaxaca Y por parte de los Alebrijes Para mí El Zul y Ledesma El Zul y Ledesma Termina finiquitando la final El segundo gol Que hace allá en el Coruco Díaz Es extraordinario La jugada Él la inicia Él se suma al ataque Él se tiende de palomita Para ganarle a Jacob Akron Es un golazo Por parte de Javier Zul y Ledesma Y después Cuando las cosas Se medio complicaban Para los Alebrijes Aparece en un tiro de esquina Y también de cabeza Finiquita la situación Para poner el empate A dos goles Ahí se acabó la historia Ahí terminó Pues las aspiraciones De Zacatepec Porque faltando Trece minutos Diez minutos Pues tenía que ir otra vez Por dos goles Y era muy complicado Así que Yo me quedo con eso Y me quedo Por supuesto Con la gente Nuestros amigos cañeros Que como siempre Pues nos hacen Nos hacen notar su Su cariño hacia nosotros Y la gente de Oaxaca Allí en el hito De verdad Qué cosa Nos gritaban en la tribuna De verdad Yo decía Bueno ¿A poco sí me conocen? Y pues parece ser que sí Pero no nada más yo Sino que Me preguntaban mucho Por este personaje Que tenemos aquí Me preguntaban mucho Por el Vixie Le decía Está allá Está en los palcos Está grabando Y de verdad Nos pedían fotos Me decían Venado por favor Que suba a Vixie El dueño a Vixie La ceremonia del título Eso me llamó la atención Me llamó la atención También ver a Freddy Martín En la tribuna Entre toda la afición Ahí estaba Freddy Martín Con su bebé Son postales Que dices Caray A veces Uno piensa Que los futbolistas Son inalcanzables Y no Hay futbolistas Muy pero muy humildes El caso es Freddy Martín Y pues nada más Me quedo con eso Con la afición cañera Que se quedó hasta el final Para aplaudirle a los suyos Los suyos Fueron aplaudirle A la afición Que se hizo cita El día de ayer En el hito Y creo que Por mi parte Es todo Vixie Entonces Vamos a decirlo Con lo que nos quedamos De la final Correcto Ok Si yo coincido Con el Zul y Ledesma Y Yo creo que ya No 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 sé si elegir Alguien de Zacatepec Porque al final de cuentas No hubo alguien Que marcara Una Una pauta Ni a la ofensiva Ni a la defensiva Creo yo que Lo que decías tú Lo que decía Rodo Lo que decía Berber Pues si les pesó El Goruco a los dos Pero pues por desgracia Al Zacatepec Fue al que más le Al que más le llovió Ni modo Pues ya Así es esto Otros 20 años Eso también estuvo muy bueno Que el resultado Fue el mismo Que hace 20 años Y Me quedo con las dos aficiones Lo que no me agrada De las dos aficiones Sabemos de Zacatepec Que en la final Lo llenó Pero en torno regular No pasaban de 5 mil Entradas Entonces Pues si quieren que los jugadores Se acostumbren a jugar Con un estadio lleno de gente Acudan más seguido al estadio Y también aquí nos pasaban La queja De que normalmente Los partidos vienen 3 mil 4 mil personas Y pues también se trata De que la gente O sea que en todos lados Se cuecen habas Exacto Entonces Que la gente vaya agarrando Arraigo con su equipo Aquí en Oaxaca Porque tienen la verdad No de ahorita Sino llevan Varias temporadas Que hacen bastante buenas Han sido campeones Llegaron a finales A la final de copa Ya tiene dos campeonatos Alebrijes ya tiene dos campeonatos Entonces La gente debería sentirse Un poquito ya más identificada Con su equipo Acudir Ya es otra directiva Y la directiva Lo que nos decían Es que está tratando No solo de cuidar a sus jugadores Sino de cuidar a su gente Y consentirla Porque los precios Estaban bastante accesibles Y no nada más en eso Sino que los consienten Con los uniformes Los uniformes estuvieron De este torneo Como se los anunciamos Aquí en Venado News Estuvieron de verdad Muy pero muy bonitos O sea Se fueron a la cultura Oaxaqueña totalmente Y eso es precisamente En torno a lo que quieren hacer Con la afición Crear identidad Crear arraigo Así que Hay una palomita A la afición De los alebrijes de Oaxaca Y algo más Vixi Nada más Acudan Acudan al estadio Acudan a apoyar a su equipo Para que Zacatepec Se sienta No incómodo Pero Que sepa dominar Esas emociones Se sienta local Que lo afectaron En la final Y que también Acudan a ver a alebrijes Porque Pero yo siento que No es que los hayan afectado O sea No los afectaron Yo creo que Que fue lo que nos decía Berber ¿No? El día de ayer O sea No supieron controlar Las emociones Porque no se emocionaron De más Porque no están acostumbrados Sí Pero eso no es culpa De la afición O sea No Pero pues El punto es Invitar a la gente A que vaya Y también Apoya a su equipo Sí No sabemos Si el próximo torneo Va a llegar a la final Estaría bueno Que llegara otra vez A la final Y ya saben Cómo dominar Todo este tipo de temas Y ya saben Cómo tienen que jugar Ya tienen una final Perdida Que a final A final de cuentas Pues suman el historial Y cuentan Porque Aprendes a jugar finales Y aprendes a jugar Partidos importantes Rodopóter Pues yo Yo me quedo con la Agarra el micro Perdón Quería que me agarrase el micrófono Pero bueno Yo me quedo con la final De la apertura 2019 Como tal Porque Fueron dos muy buenos partidos Ocho goles en total Cuatro en el de ida Cuatro en el de vuelta Y cuando hay goles Caray Hay buen fútbol La final no se decidió Por una mala decisión arbitral No se decidió No se decidió Porque un equipo Fuera Ratonero Por así decirlo Ambos equipos Fueron agresivos Entonces Hay que aplaudir Este tipo de fútbol Cuando ambos equipos Buscan 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 atacar al rival Concuerdo contigo Sergio Vi que la final se decidió En cuatro minutos Cinco minutos En el Agustín Coruco Díaz Lamentable Sí Pero bueno Zacatepec Yo creo que Tanto en el primer partido Como en el segundo Le pasa exactamente lo mismo Porque en menos de Doce Trece minutos Nuevamente Les cae gol En la vuelta Así como en el primer partido Y cuando mejor jugaba Zacatepec Así como en el partido De ida Ya en el Coruco Díaz Cuando ya iban Dos goles a uno Cuando juegan mejor Aquí también en Oaxaca Les cae otro gol Y bueno Se repite prácticamente La historia del primero En el segundo partido Ya no le alcanza Zacatepec Para Para Pues para remontar El marcador Estaba entre las cuerdas Y con ese Con ese empate Del Zuli de Leyma Fue Zuli Ledesma Fue un Fue un knockout Casi casi Pero bueno Me quedo con la final De la apertura 2019 Fue muy buena final Y Habrá Esta queda para la historia Para contar que fue Una excelente final Muchas gracias Rodo Potter También ahorita Se me viene Ahorita lo que estaba diciendo Rodo Potter Se me viene a la mente Que hemos He recibido Algunos mensajes De algunos aficionados Cañeros Que dicen que Que Alebrijes No se merecía Ganar la final Por la manera De jugar Yo no estoy Nada de acuerdo Con ese tipo De comentarios Creo que Alebrijes No fue un equipo Ratonero Como algunos Comentarios he visto Alebrijes Hizo su juego Alebrijes Atacó Y tan atacó Que en 4 minutos Consiguió 2 goles Y después Así como lo hizo Zacatepec Contra Leones Negros Así como lo hizo Zacatepec Contra Atlante Defendió su ventaja Es algo válido No es que tanto Defendió su ventaja Sergio Porque Hubiera Defendido su ventaja Si se hubiera clavado Ahí Y ya no Estaría dispuesto A atacar Pero Tanto estuvo En su papel Alebrijes Que hasta mete El tercer gol En el de ida Y tanto mete El segundo gol En el empate Del de vuelta O sea No fue que así Fuera su sistema De juego defensivo Si si A lo que voy Es que Alebrijes Supo jugar La final Consigue 2 goles Y después Pasa su esquema De juego En defender Bien la ventaja Sin ser ratonero O sea Jugaron Defensivamente Muy bien Y lo vuelven a hacer En el estadio Hito Así que Nada más Hay que reconocer Que a veces Tal vez No se ganan Los partidos importantes Dando un espectáculo Pero si Siendo contundentes Como lo fue Alebrijes de Oaxaca Así que nada Nada que reclamarle A los alebrijes Nada que ver Este equipo Con el de Irving Rubirosa Que tanto se recuerda Que ese si Era un equipo Ratonero Así que Nada que reclamarle A los alebrijes De Oaxaca Ya por último Para que Lo quisiera Yo si lo quiero comentar Es nuestro primer viaje Como Venado News Este viaje De verdad Salió Lo costeamos Totalmente De nuestra bolsa Bueno Con ayuda De nuestras familias Hay que decirlo La familia Del Bixi Mi hermana El Rodo Tú si A ti te ayudaron O tú si No, no De mi parte Mi familia Y mi parte También Entonces A nuestras familias La verdad es que Logramos Estar En hacer Este viaje Y también Agradecerle La verdad A la directiva De los alebrijes De Oaxaca Que nos dio La posibilidad De prestarnos De darnos Un cuarto En donde pasar La noche De viernes A sábado Porque nosotros Los conocemos Desde que eran Zacatepec Siglo XXI Entonces Nos conocen Perfectamente Saben que Somos objetivos A Juan Carlos Jones Y al Zacatepec Siglo XXI Hubo temporadas En donde de verdad Le dábamos palo Tras palo Tras palo Porque el equipo No avanzaba Pero necesitan algo Dijimos No pues la verdad Todavía no vemos En donde nos vamos a quedar Ah yo les consigo Donde se puedan quedar Y así fue Así que Muy bonito viaje De verdad Es el primero Esperemos que De muchos Que podamos hacer Ya estoy pensando En comprar casa Aquí en Oaxaca De tan bonita Y tan chula Que es la gente Si porque te quieren Te digo que A Vixi lo quieren más Aquí que Oye pero Aparte de De agradecerles Que buena onda Que por Juan Carlos Jones Y por Este El dueño Víctor Sánchez Que tuvieron Temporadas Malísimas Con Zacatepec Que tuvieron Temporadas Hablando de Jones Malísimas En otros equipos Y la recompensa Les está llegando hoy Con un buen equipo Con un buen armado Con una buena afición Y sobre todo Con el buen resultado Que se les dio En la final Contra Zacatepec Empieza a rendir fruto Todo el trabajo Que están haciendo Si 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 Juan Carlos Jones Sale de Irapuato Le va muy mal En Zacatepec Silo 21 Se va a Veracruz Ustedes saben Que pasa con Veracruz No O sea Decían ayer Una de cal Por todas las que van De arena Así que Nada más Que pues si Comentarles Que la verdad Este viaje Lo hicimos Con mucho esfuerzo Con mucha ayuda De nuestros familiares Para que nos pudiéramos Lanzar aquí a Oaxaca Y por la atención Que tuvo La directiva De Alebrijes de Oaxaca Para conseguirnos Un lugar En donde pudiéramos Pasar la noche Repito De viernes A sábado Y bueno Ahorita ¿A qué hora es exactamente Rodo? 2.26 2.27 De la tarde Del sábado 7 de diciembre Así que Estuvo pesadito Yo ahorita ya Apago mi switch Me paso atrás Y que Maneje el Bixi Con Rodo Potter Que ellos si durmieron Bien perrón ¿No? Y yo acá Más o menos Más o menos Cada rato No, tú no digas nada Tú si te quedaste bien dormido Estaba roncando De hecho hasta se ve en el video Que sale un cuerpo En el video pasado Se ve que Que hay un cuerpo Y es Es Rodo Potter ¿No? Que a él si Dijo Yo vengo Nada más A acompañarlos Yo si me duermo Y entonces ahorita Él va a manejar Para que el Bixi Y aquí Su servilleta Descansemos Oye pero no nada más Nos fue bien a nosotros También les va a venir bien A todos ellos Que nos están viendo Ah si es cierto Si es cierto Si es cierto Toda la oficina De alegrías Ya saben Andábamos acá Nos enteramos De dos o tres cosillas Que ya después Les diremos Aparte de las sorpresitas Que hay ahí guardadas Si es cierto Tenemos dos sorpresas Para los suscriptores De Venado News ¿No? Para los fieles Suscriptores de Venado News Tenemos dos regalos Próximamente Que ya les diremos Cómo va a ser la dinámica Para que Pues se lo puedan ganar ¿No? Si es cierto Vale la pena Completamente Traemos regalos Y traemos Información Miren De primera mano Así que Pues ya vamos En la salida ¿No? De la ciudad de Oaxaca Ya vamos a agarrar Carretera Para regresarnos A nuestro pueblito Nuestro ranchito Y pues nada ¿Algo más Vixi? ¿Qué quieres agregar? Nada Me siento contento Muchas gracias A toda la gente A todas las personas Que nos ven Que nos siguen También sigan compartiendo Para que esto siga creciendo Y que la Que toda esta familia Se haga más grande Y Que esperen Todo lo que viene Aparte de las sorpresas Viene La piel de Venado New Y Toda la información Porque ahorita Ya es donde se empieza a mover Todo Quien se va Quien se queda Quienes llegan Quien baja de primera división Quien se viene de No sé De Europa China Entonces Se va a poner bueno Todo el mercado de piernas Y ya lo vieron Hace seis meses Todo Quien llegaba Primero salía por acá Casi que Éramos como un check-in A ver Puede venir tal jugador Si avisa La Bernado News De una vez Y ya Después de eso Confirmado para los equipos Entonces Pues síganos Para que se enteren De todos los equipos De todas las plazas Que va a haber Tal vez de Potros Guayam Ya no Pero A ver Cómo estuvo lo de Potros Guayam De dónde salió Porque el día de hoy Amanecíamos Con la noticia De que Se anunciaba En redes sociales Repito Esto no No es nada En el Twitter de Potros Guayam En el Twitter oficial Sí En el Twitter oficial De Potros Guayam Salió un comunicado Donde Pues económicamente Ya no le daba Al equipo Ya no le daba Al patronato De la universidad Para solventar Los gastos De una división De ascenso Y le informaban A la asociación De clubes Me parece Que algo así decía Que ya no podían Participar Para el siguiente En torneo Entonces Falta que la Federación Mexicana Emita un comunicado Y nos diga Ah, ¿saben qué? Pues sí No, ya no va a participar Y el ascenso Va a quedar con tres De ahí Va a estar bueno Cómo se va a mover todo O sea que de 14 equipos Si esto es Oficial Si esto se confirma Habría 13 equipos Para el próximo torneo Que se supone Que no puede pasar eso Es decir Si esto es cierto Potros Guaem Tendría que jugar El próximo torneo Porque no es una desafiliación Como lo están haciendo Con Veracruz Tendría No, no, no Tendría que Jugar el próximo torneo Que termine la temporada Y entonces sí Se harían los cambios Pertinentes Para la próxima temporada Que sería la 2020 2021 Congelar la franquicia Congelar la franquicia Exactamente Potros Guaem Se retiraría Y entonces pasaríamos De 14 franquicias A 13 A expensas también De ver si hay un equipo De Liga Premier Que cumpla con todos Los detalles Para poder llegar Al ascenso MX Para tomar el lugar De los potros Que esto Repito Yo no he visto El comunicado Me lo estaba platicando Vixi Y nada más Sería cosa De que se confirmara Esta información Pero Hasta donde Se supone Que está el reglamento No podría dejar De participar Potros Guaem Nada más De un día al otro Y sobre todo Para el próximo torneo Que estamos A la mitad De la temporada Se supone Que no se podría hacer A excepción De lo que está pasando Con Veracruz Que es un tema De desafiliación Por todos los adeudos Que arrastra La escuadra Jarocha Entonces Son cosas diferentes Y pues nada más A esperar A esperar En fin Si quieren saber Que pasa con potros Díganos Suscríbanse En Instagram También como Venado News Y ahí se van a enterar De toda la información Muchas gracias Por este torneo Que también No solo los equipos Sino que también La gente nos dio a nosotros Porque Pues cada comentario Lo leíamos Y nos agradaba saber Que la gente Se enojaba Se molestaba Se ponía feliz X detalle Todos los comentarios Eran buenos Y nos agradaba Estar leyéndolos A todos El Vixie Ya anda de soberbio Como ya es una celebridad En Oaxaca Como la gente Ya lo aclama Bueno A ver Ahora Va a querer hacer Que firmar Contrato de exclusividad A ver Vamos a ver Como nos arreglamos Con el Vixie Porque anda En plan Mamoncito Rodopóter Gracias No hombre Gracias a ustedes Muchas felicidades A ustedes dos Por tener este canal Es un canal muy bueno Y a ustedes Que son los suscriptores Síganlos Compártanlos Y recomiéndenlos Porque la verdad Son lo mejor De Morelos El mejor reportero De deportes El mejor editor Camarógrafo De deportes Están en buenas manos Señores Suscríbete En vez de andarnos Ahí Ya me voy a hacer Una cuentita Para suscribirme Lo prometo Están ahí hablando Y no nos sigue Pero bueno Señores Este Nada Ya agarramos Ahora sí Carretera Fue una De verdad No nos arrepentimos En lo más mínimo De haber venido Al contrario Muy buen viaje ¿No? Muy buen viaje Bonitos paisajes Todo muy bonito Señores Nos vemos Y esperen Sorpresas Para el 2020 Ya lo adelantó Vixi IPL De Venado News Así que Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal!